Cuaresma, Tiempo de Gracia y Conversión Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una reflexión propia de este Tiempo de Gracia que es la Santa Cuaresma. Estamos en la primera semana de Cuaresma y la tentación de Jesús es el itinerario de lo que ya es su ministerio propio de la redención. Toda la evangelización de Cristo se va a fundamentar en este momento de gracia desde que es tentado oficialmente, por decirlo de una manera, a lo largo de todo lo que posteriormente irá haciendo la evangelización, llevando la buena nueva, probablemente unos tres años de evangelización intensa y luego el momento cumbre. Por eso que la Madre Iglesia, haciendo también un memorial de lo que ha sido la pasión de nuestro Señor, nos introduce en estos cuarenta días, de ahí la palabra Cuaresma, cuarenta días de meditación, de todo lo que fue el ministerio público de Jesús, de las consecuencias que traería ese ministerio con su pasión, muerte y resurrección. Ahora bien, para nosotros es muy importante que podamos sacar lecciones muy específicas de lo que fue la pasión de nuestro Señor, pero iniciando ya desde el momento en que es tentado por el enemigo. Y a nosotros también nos sirve para que descubramos que en nuestra vida no estamos exentos de tentaciones. Y queremos que en esta reflexión, usted también, siguiendo los pasos de Jesús, podamos vencer al tentador. Del Evangelio de Mateo, encontramos en el capítulo 4, no vamos a leerlo todo, sino parte de esta tentación que Jesús experimentó. Nos dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas, Él respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, fíjense cómo nuestro Señor experimenta la tentación, el enemigo, valiéndose de la misma palabra. Y sabiendo que Jesús está saliendo de un largo tiempo de purificación, que no tenía necesidad de ello, pero para enseñarnos a nosotros el camino de la urgente necesidad de la penitencia. Si Jesús ayunó esos cuarenta días, es para que nosotros también tengamos la gracia de saber que a través de la penitencia y de la oración podemos vencer al tentador. Si no tenemos espíritu de reparación, de penitencia, no lograremos la victoria. Pidamos a Dios en este tiempo de gracia cuaresmal, que también por nuestros ayunos, nuestras mortificaciones y penitencia, podamos resistir las tentaciones del maligno, que a propósito no es un cuento, es una realidad, como dice el Papa Francisco. Si estamos unidos a Cristo y seguimos sus pasos, podemos vencer toda clase de tentación. En este instante pidamos al Señor que nos dé la fuerza de su espíritu, porque fue el mismo espíritu que condujo a Jesús al desierto, ese mismo espíritu que nos reviste de la gracia, nos permita también vencer a nuestro enemigo, el diablo. Padre Santo, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno en el nombre de Jesús que le venció y nosotros, judíos a él, también venceremos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y siga viviendo con intensidad este tiempo de gracia cuaresmal. Prepara tu corazón para la Pascua de Resurrección. Con ayuno, ofrenda y oración.